El disco iba a salir previamente, habiendo sacado un single, el día 18 de octubre. Entonces también dijimos el disco, ya no lo podemos sacar ahora. O sea, no se puede promocionar un disco en esta circunstancia. Dejémoslo para marzo. Y en marzo empieza la pandemia del coronavirus. Que se diera de esta manera, en el futuro va a tener una gracia especial. Que estar por la pantalla y hacer un lanzamiento así, y poner en análisis en la mente las cosas que dicen las letras también, es perfecto ahora. Pedro me dijo básicamente, canta rap. Y yo siento que esa canción es una de esas canciones que el Pedro hace súper libre y es como asociación libre. Cuando él ha cantado con los tres, todas las cosas que he hecho con él, me dan una sensación de felicidad porque hay muy buena onda de respeto musical. Peina Vito en la mañana.